Desde que estalló la rebelión de abril hace más de nueve meses, más de 50 periodistas nos hemos visto obligados a salir al exilio para seguir haciendo periodismo. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia de algunos colegas que se encuentran en Miami, Estados Unidos y en San José, Costa Rica. El periodista Luis Galeano abandonó Nicaragua el 22 de diciembre, viajó hasta Miami, Estados Unidos. Desde ahí sigue produciendo su programa Café con Voz, al mismo tiempo que enfrenta las dificultades del exilio. No tienes donde estar. Eso es una cosa. Y segundo, cuando llegas a estar en un lugar, sabes que es temporal, que no puedes estar ahí permanentemente, que tienes que buscarte algún sitio en el que estar con tu esposa, con tu hijo. Las dificultades técnicas, vos fuiste activo mientras estábamos acá, se presentan todos los días, pero con todas esas dificultades aquí estamos en la batalla. Y también pienso en que, bueno, mi mamá está en Nicaragua, mis hijos mayores están en Nicaragua, mis amigos están en Nicaragua. Y cuando pienso en eso, solamente sirven también como un aliciente, un aliciente para continuar en medio de tantas dificultades de hacer el programa de esta forma, con todo lo que eso implica, seguirlo haciendo sin desfallecer. La comunidad Nicaragua en Miami le brindó ayuda de inmediato. Tiene acceso al estudio de la radio digital más que vencedores. La radio cristiana es vecina de una tienda de juguetes eróticos. El pastor Ronald Vallejo dirige la emisora. Al ver la situación que vive el país y al conocer también de la situación que viven los periodistas, ¿verdad? Y pues muchos empezaron a salir, los últimos en este caso, Luis. Tomamos la decisión de poner lo poco o lo mucho que tengamos a nuestras manos. Tomamos la decisión de ponerla a la orden de cada uno de aquellos que la necesite, siempre y cuando sea en pro de Nicaragua, en pro de la paz, en pro de la democracia, porque eso es lo que hemos venido predicando y lo que hemos venido enseñando. La dictadura Ortega Murillo giró una orden de captura contra Galeano, luego de que apresaron y abrieron un proceso penal contra sus colegas Miguel Mora y Lucía Pinedo Guau. Dios abre mil ventanas y mil puertas donde el enemigo cree que ha cerrado una nada más. A mí me sacaron de Nicaragua por la fuerza en el sentido de que me obligan a salir por esa orden de captura infame. Y dijeron que el bigaleano se fue, 100% está cerrado y ya no tenemos voces que vayan a estarnos molestando, por no decir la otra palabra. Pero definitivamente que acá yo comencé a pensar por dónde, por dónde lo hago, las condiciones, algo tiene que abrirse. Y el pastor Ronald Vallejo fue la persona que abrió el espacio para, él es nicaragüense, a través de don Aníbal Toruño. Don Aníbal y yo andamos pensando en cómo hacer una plataforma digital desde Estados Unidos para Nicaragua y él nos dijo que vinieramos acá. Quizás las condiciones no son para la plataforma digital, pero yo pensé en mi programa y dije, yo no puedo esperar más para mantenerme en comunicación con la gente. Y decidí hacerlo acá, con lo que estás viendo y de la forma en que lo estás viendo en el momento que estábamos haciendo el programa en vivo. Eso es lo que hacemos acá y yo le agradezco a Dios que tenga esa bondad conmigo. El principal técnico de audio es un Nica, que dedica una hora de su trabajo diario en Miami para realizar el programa por las tardes. Por Facebook, por las redes sociales, la persona que está acá controlándonos, por seguridad no digo su nombre, pero él nos buscó por Facebook, aquí estoy a la orden, si quieren les puedo ayudar en algo. El pastor, a través de don Aníbal, la gente que te dice aquí de Miami, que está conectada con lo que está pasando en el país, siga adelante, no pierda su programa, vamos a apoyarles. Es Dios moviéndose por todas partes. El exilio también impone nuevos obstáculos al quehacer periodístico, al no poder estar directamente en el territorio. La cobertura de fuentes directas es muy difícil, o sea, yo trato de conectarme con las voces de Nicaragua por teléfono o con videollamadas, pero se nos complica. A veces la tecnología te juega también una pasada que no estabas esperando, pero al final lo hacemos de cualquier forma. La corroboración de la información a través de las noticias falsas se ha convertido también en un instrumento del orteguismo para descalificar el trabajo de los medios de comunicación independientes. Y eso también te obliga a ser más riguroso, a tener mucho más cuidado, a ser mucho más específico en la fuente y tratar de que la gente, cada vez que lea algo en tu portal, en tu medio electrónico, que escuche algo a través de la emisora, pues entonces decir, eso lo está diciendo este periodista. Mientras que en Costa Rica, la situación de los periodistas es más precaria. Un grupo de reporteros produce desde San José el noticiero Nicaragua Investiga. Estamos trabajando Nicaragua Investiga, como decimos en el léxico popular nicaragüense, con las uñas. Nosotros tenemos dos computadoras, una de ellas tiene la capacidad para soportar el programa de edición, otra no lo tiene, entonces constantemente se apaga o se traba y nosotros tenemos que invertir mucho más tiempo en generar una nota informativa de lo que invertiría cualquier otro medio de comunicación con las capacidades técnicas. Además de eso, estamos transmitiendo en vivo a través de un celular, porque no tenemos una móvil, no tenemos un estudio con switcher, nos alumbramos con unas lámparas caseras, unas lámparas de mesa. Estamos improvisando completamente y lo único que nos acompaña es una pequeña cámara de fotos. Más de 55 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse ante las amenazas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchos de ellos han huido a Costa Rica, otros a la ciudad de Miami, como es el caso de Luis Galeano, donde presenta su programa Café con Voz. En Miami se encuentra también Jaime Arellano, otro veterano de 100% Noticias. Arnulfo Peralta, ex periodista del oficialista Canal 2. También Miguel Luz Sandoval, viuda del colega Ángel Gaona, asesinado en Blufield en abril de 2018. El corresponsal de Acción 10, Paco Espinosa, se exilió en una ciudad que prefiere no revelar. Costa Rica aloja a la mayoría del medio centenar de reporteros independientes. El éxodo de periodistas sorprende a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, el exilio de más de 50 periodistas que han reportado diversos medios de comunicación es una manifestación de esa situación de gravedad y de persecución a la prensa independiente y a los periodistas que quieren hacer su trabajo y que informan sobre la grave crisis de derechos humanos, de democracia y de instituciones democráticas que vive Nicaragua. Y además el hecho de que para un país de las dimensiones de Nicaragua es un éxodo masivo que está dañando aún más justamente el espacio de libertades fundamentales que requiere cualquier democracia. Todos estos periodistas han tenido que optar por el exilio ante las amenazas directas en contra de su integridad y a las de sus familias. Decido exiliarme ya a partir del 22 de diciembre, comienzo a analizar esa posibilidad puesto que las amenazas, el asedio en redes sociales y también que habían amenazas había grabaciones y también habían marcado mi casa unos meses anteriores comienzo a ver la situación que se está empeorando entonces mi familia me pide que salga del país y que pues resguarde mi vida principalmente entonces tomo la decisión, renuncio. La situación se había tornado realmente difícil, la presión era mucha y lo que lo remata es la orden de captura pues es decir yo nunca quise salir de Nicaragua ni pensé nunca irme de Nicaragua lo hablé con mi familia muchas veces y sentíamos que el compromiso era dentro del país que trascendía, nuestro compromiso familiar quedaba pequeño en relación a lo que habíamos decidido asumir con la población pero la presión pudo más y además tomando en cuenta que en el país no existe justicia sino que existe una corte que como dice Rafael Solís es una corte a la medida de lo que el orteguismo quiere pues entonces no estuve dispuesto de ninguna manera a someterme a una justicia que lo que iba a hacer era condenar o lo que ha hecho es condenarme ya de plano. Vinieron las amenazas de muerte, vinieron amenazas graves contra mis hijas contra mi esposa, contra mi familia más cercana al extremo que me hablaban hasta de que la estaban vigilando en el colegio incluso las llamadas telefónicas caían de noche en más de cinco ocasiones yo salí con mis hijas envueltas en cobijas en la noche cuando me llamaban y tenía que salir o sea la tranquilidad y la paz de mi hogar se fue por completo Arnulfo Peralta fue uno de los primeros en llegar a Estados Unidos Yo no la pensé dos veces para decir prefiero ir a buscar y arañar el mundo antes que ser parte de esta farsa y digo de la farsa política que vive el gobierno de Nicaragua en tal sentido yo no voy a ser instrumento de ellos y no quise ser instrumento de ellos y esto como te digo no es asunto de salario es asunto de ética y asunto de moral o sea no vamos a apañar como periodistas en hechos de este tipo y hoy desafortunadamente muchos dirán vos te buscaste el problema prefiero buscar el problema, pasar las dificultades que estamos pasando miles en nuestro país pero no permitir de ninguna manera que una dictadura nos robe nuestra tranquilidad Peralta se encuentra en proceso de tramitar un permiso de trabajo Hoy lo que estoy esperando es mi permiso de trabajo que Dios mediante llega pronto para ya volar solo porque en actualidad yo estoy colaborando con medios de comunicación aquí en Estados Unidos que colaboré con ellos desde la crisis y pues afortunadamente ellos me han acuerpado y me han estado oxigenando de esa forma aparte de consultorías que yo tenía desde Nicaragua Miguel Luke Sandoval y su hija recibieron asilo político en diciembre de 2018 Lo que quiero decir es que ahora yo tengo beneficios en este país estoy segura, ahora puedo protestar y sé que no me van a encarcelar de que no voy a tener cargo judicial Hay otros colegas que buscan con desesperación un estatus migratorio legal sea en Estados Unidos o Costa Rica El aspecto legal de refugiarte, obtener un carnet de trabajo decir, por ejemplo, yo ya tengo un mes de estar aquí en Costa Rica y yo no tengo carnet de refugio todavía mucho menos que tengo carnet de trabajo entonces, pues en vez de que aunque somos periodistas las cosas no son fáciles aquí La mayoría siguen formando con lo poco que tienen Recientemente, Carlos Fernando Chamorro se exilió en Costa Rica desde donde sigue produciendo el programa esta semana y dirigiendo la revista Confidencial Volver a Nicaragua no es una opción mientras la dictadura Ortega Murillo continúa ahogando al periodismo Lo hacemos a pesar de las limitaciones por Nicaragua por nuestro pueblo estamos acá y nuestro corazón prácticamente está allá también y es lo que nos motiva para continuar en esta lucha del periodismo Creo que el periodismo es libre, sí, tiene sus límites pero en estos momentos de la crisis sociopolítica que enfrenta nuestro país creo que hemos jugado un papel fundamental y nos hemos convertido también en defensores de derechos humanos ¿Por qué te digo defensores de derechos humanos? Porque estamos al lado del pueblo de ese pueblo reprimido de ese pueblo que no puede manifestarse Lo más fácil es decir, ya no puedo ya no tengo cómo hacerlo y adiós pues, no puedo hacerlo y rendirme pero eso significaría dar la espalda a Miguel a Lucía y a los más de 500 nicaragüenses que están secuestrados políticos no puedo hacerlo eso es más bien el motor que me impulsa a tener la interés, a la gallardía de ponerme todos los días frente a la cámara con todas las complicaciones y comunicarme con los nicaragüenses Esa es parte de la historia de algunos reporteros y periodistas que se encuentran en Estados Unidos Costa Rica, España y otros países con el compromiso de seguir haciendo periodismo ¡Gracias! 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 Gracias.